Para el cipi y para el tapu es la joya de su casa La Cali es la única niña y la tiene muy mimada El Manuel Antonio, cuando quieren a su hermana Esta niña es de Iru, siquiera es la gitana basca El Duval también es Jiménez, siquiera es de Buena Rama Además de Presumida, es también muy educada Esta es la Cali, esta es mi llama bonita La princesa de mi soñar, con su carita de mara Corazones va partiendo Esta es la Cali, esta es mi llama bonita La princesa de mi soñar, con su carita de mara Corazones va partiendo Desde Valencia te pone a gozar DJ Ricardo Gonzalero Hoy la cantamos a la Cali, se lo merece irte pa' ti Hoy es un cumpleaños, está feliz, es como va a ir Hoy la cantamos a la Cali, se lo merece irte pa' ti Hoy es un cumpleaños, está feliz, es como va a ir Para la Cali, esa risa es canta, es la canción Para tu cumpleaños, te lo dedicas con mucho cariño Para que puedas bailarlo Para la Cali, esa risa es canta, es la canción Para tu cumpleaños, te lo dedicas con mucho cariño Para que puedas bailarlo Para la Cali, para la Cali, para la Cali Para la Cali, para la Cali Esta canción, a su cumpleaños Para la Cali, para la Cali, para la Cali Para la Cali, para la Cali Es un cumpleaños, sale bailando Es una risa, la princesa de mi soñar La princesa de mi soñar, con su carita de mara Para la Cali, esa risa es canta, es la canción Para la Cali, esa risa es canta, es la canción Concelero 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 Gracias.